Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada en nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y el club de la Bundesliga que buscaría a Carlos Acevedo. Carlos Acevedo es el portero del momento en el fútbol mexicano, por eso, más allá de que fuera eliminado en los cuartos de final del Grita México Apertura 2021 con Santos, el guardameta estaría en la mira de un equipo grande en la Bundesliga. A lo largo del torneo se habló de la posible salida de Carlos Acevedo para llegar a Chivas. Incluso se mencionó una oferta del chiverío para llevarse al guardameta a sus filas, pero hasta ahora no se ha dado ninguna oferta oficial. De acuerdo a información de Fox Sports, el club que busca a Acevedo es nada más y nada menos que el Bayer Leverkusen. El conjunto de las aspirinas ha puesto en la mira al mexicano para poder llevárselo la próxima temporada. Carlos tendrá la oportunidad de mostrarse a nivel internacional en el partido de la selección mexicana frente a Chile, en el que se estrenará con la selección mayor. Ahí podrá dar muestra de lo que sabe hacer bajo los tres palos. El valor de Carlos Acevedo, de acuerdo al sitio Transfermark, es de 5 millones de euros. Eso es lo que el conjunto alemán tendría que pagar para hacerse de los servicios del guardameta mexicano o bien negociar con Santos. El último mexicano que estuvo en el Bayer Leverkusen fue Javier Chicharito Hernández. El delantero llegó en 2015 y se fue en 2017 para vivir una de las mejores etapas que tuvo como goleador en el viejo continente. En total, disputó 76 partidos, en los que anotó 39 goles y dio 9 asistencias. Su gran balance lo llevó a ser uno de los ídolos del Bayer Leverkusen, algo que buscará Carlos Acevedo si se concreta su llegada al club.